Feliz Día de la Facultad 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 Hoy es un día diferente, ¿no? Sí, es un día especial Feliz Día de la Facultad ¡Feliz Día de Inmaculada! Los alumnos del segundo de la ESO deseamos un feliz Día de la Inmaculada. ¡Feliz Día de Inmaculada! María, los alumnos de terceros te queremos un montón. Los alumnos del cuarto de la ESO hemos decidido felicitar a la Inmaculada con un montón de flores. ¡Feliz Día de Inmaculada! 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 ¡Feliz Día de Inmaculada!